Ya te vi, ya te vi el guida en ultim medio ¿Cómo está bien? Pero ya está... No, pero también ayer Para, mira, ya está... No, pero también no puedes hacer los productos ¿Qué no haces? No, pero también es una de verificaciones Es que voy a partir de aquí y ya para No voy a seguir porque no quiero tener que ser Ya, no puedo hablar de que quiche No, no, no itss тайis Tibi Scott Ya y ya te veo en un lugar 늘 Gracias.